Bien, puntualmente Faxin inició haciendo sublimaciones ya hace más de dos años y medio que no realizamos más ningún trabajo personalizado pero sí realizamos toda la venta de insumos para sublimar y cuál es el punto de esto, que se abrió un mercado bastante interesante y hoy tenemos 10 nuevos emprendedores dentro de San Carlos que hacen sublimación y le pueden ofrecer a los clientes, a toda la localidad de San Carlos los productos que antiguamente hacíamos nosotros, digamos o sea, todos los productos personalizados Exacto, es como que ustedes abrieron un poco el camino hoy por hoy se dedican solamente a los insumos pero abrieron el camino y le dieron la posibilidad a otras personas de que puedan trabajar también, ¿no? de esto Claro, sí, básicamente cuando nosotros arrancamos en San Carlos éramos los únicos en su momento, hace 6 años atrás y bueno, como que un poco inconscientemente se creó un mercado que después en cierto punto nosotros como que fuimos dejando no dejando de lado, pero dejando lugar para otras personas y de esa manera pudimos hoy por hoy estar vendiendo insumos solamente y dejando el lugar abierto para que cualquier emprendedor de San Carlos pueda arrancar ¿Insumos que no se venden solamente en San Carlos sino que ustedes han abierto el mercado hacia otras, hasta provincias? Sí, sí, estamos hoy por hoy enviando a todas las provincias de la Argentina tenemos distribuidores en distintos lugares y bueno, sí, se manda mercadería para todos lados eso sí, ahora puntualmente en esta fecha se apunta más a lo que es Navidad se lanzó lo que es el arbolito para Navidad que se está usando muchísimo para todos los locales para todos los comercios, digamos, de San Carlos es como que está muy a full eso Exacto, ¿qué tiene de novedoso este, digamos, este arbolito hoy por hoy? estamos acostumbrados al tradicional, pero bueno, en este particular uno ve que hasta puede poner la foto de la familia Exacto, de eso yo lo comenté como un poquito para los comercios porque fue para lo que más se utilizó pero lo han llevado hasta para hacer de centros de mesa con fotos de la familia, con fotos de lo que se les ocurra es como siempre hablamos, que la sublimación te da esa posibilidad que hacer otros regalos no te lo da que es un regalo para el corazón ¿Qué tipo de madera, digamos, ustedes utilizan? ¿Siguen con la que comenzaron? ¿Con la misma técnica? Bien, no, no seguimos con la misma técnica hoy por hoy estamos produciendo una madera que se llama madera cristal es una madera que nosotros le pusimos ese nombre en honor a San Carlos Centro y es una madera que tiene alto brillo o sea, tiene una calidad superficial con brillo muy bueno y es lo que le da la terminación fotográfica a todos los productos Exacto, vemos que han ampliado también la gama de productos contanos un poco, detallanos, bueno, cuáles son estos nuevos Bien, hoy por hoy estamos teniendo más de 90 productos producidos por nosotros, diseñados por nosotros y que se comercializan en todo el país de esos productos tenés desde un llaverito hasta un portacervilletas que se puede sublimar, el arbolito, las formitas navideñas que se pueden sublimar, las alcancías, tarjeteros, portamacetas hay una cantidad enorme de productos que se van agregando todos los días como para que ir innovando un poco en el mercado e ir desestructurando un poco a la gente con todos los productos que habitualmente se ven Exacto, en este sentido también tenemos que mencionar que no solamente para el uso a lo mejor familiar, para adorno en la casa sino también que hay una gama de productos que se pueden utilizar para regalos empresariales Sí, así es, se pueden utilizar, hay varios productos que se pueden utilizar para regalos empresariales como ser lapiceros, como ser los cajoncitos de cerveza como ser portarretratos, como ser anotadores hay mucha cantidad de productos que se pueden reutilizar utilizar, perdón, para diversos fines se puede personalizar con una foto o usar a nivel empresarial Exacto, la idea es seguir expandiéndose Sí, totalmente Sí, totalmente, siempre vamos agregando productos nuevos ahora, por ejemplo, lo último que se agregó fue como una trabita para las bolsas para sellar las bolsas que voy a decir, es un producto re simple pero atrajo mucho la atención de muchos de los clientes justamente porque es económico y va a servir mucho para promocionar los comercios